Encontramos aquí en el monumento para un nuevo aniversario de la institución de los bomberos. Encontramos en este lugar para dar homenaje a todos aquellos que fueron partícipes de esta historia, de nuestro cuartel, así que le vamos a rendir un homenaje a ellos con un minuto de silencio y unas palabras alusivas a cargo de uno de los chicos. Así que, Maximiliano Pino dará la nota. Estimados compañeros, cuerpo de reserva, autoridades presentes y todos aquellos que nos acompañan en este día tan especial. Hoy nos reunimos para conmemorar el Día del Bombero Voluntario y rendir homenaje a cada uno de ustedes, tanto a los que actualmente pertenecen a nuestras filas, ocupando diferentes posiciones con el correr de los años, como a aquellos valientes que ya no están físicamente con nosotros, pero que siguen presentes en nuestra memoria y corazones. Ellos nos han dejado un legado de suma importancia, mantener viva la llama de los bomberos voluntarios para poder crecer día a día. Por eso hoy celebramos su valor, sacrificio y compromiso inquebrantable. La palabra voluntario tiene un significado profundo para nosotros. Ustedes, con valentía y determinación, han elegido dar un paso al frente para servir a nuestra comunidad, sin importar las dificultades o peligros que enfrenten. Su dedicación desinteresada es una inspiración para todos nosotros. Hoy recordamos las veces en que han respondido a la llamada del deber, enfrentándose a situaciones de riesgo desconocido para proteger a los demás y asegurar la seguridad de nuestra comunidad. Su coraje y valentía no pasan desapercibidos. También queremos reconocer y agradecer a las familias y seres queridos que han estado a su lado, apoyándolos en cada momento. Su paciencia y comprensión son fundamentales mientras ustedes se enfrentan a situaciones difíciles para proteger vidas y bienes. En nombre de todos los bomberos voluntarios de Salto, les expresamos nuestro sincero agradecimiento por su presencia y constante apoyo. Sigamos unidos como equipo, brindándonos mutuo respaldo. Y trabajemos juntos para construir una comunidad más segura y resiliente. Hoy, en este día de conmemoración, renovamos nuestro compromiso de apoyarlos, de valorar su dedicación y de honrar a aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que siguen viviendo en nuestra memoria y en la esencia de lo que somos. Su valentía y sacrificio será siempre recordados y nunca olvidado. Honor y gloria a todos los bomberos voluntarios, tanto a los presentes como a los ausentes. Feliz día del bombero voluntario. Muchas gracias por su entrega y servicio inalcanzable. Bandera, tropa, firmes. Saludo, uno. Con un sencillo acto, dimos homenaje a todos los que ya nos encuentran físicamente y damos por finalizado el acto.